Hola, me llamo Luis Cervantes Oropesa. Actualmente estoy en mi tercer año en la universidad a Portland State University. Estoy estudiando Computer Science. Pero suficiente de bien, vamos a empezar esto. Ok, la lección que vamos a usar hoy, vamos a usar eventos. Entonces, eventos es especialmente cuando, como se escucha, cuando pase este evento, quiero que hagas esto. Entonces es como un, como un, vámonos. Como si esto pasa, dale. Si esto pasa, quiero que hagas esto. Ok, entonces como inicialmente siempre que usamos es este. Cuando inicio del programa, entonces esto nomás lo que hace es que, ok, cuando ya la pachurras, cuando pues en el programa empieza inmediatamente. Pero a veces no quieres que haga eso. A veces dices, ok, quiero que cuando el color sea rojo, cuando el color sea morrado, cuando sea algo. Porque a veces voy a decir, ok, quiero específicamente que nomás cuando si está el piso, si el piso es blanco, quiero que le dé. Ok, si no es blanco, no. Entonces eso es la cosa muy importante y para eso está todo estos eventos. Porque a veces vas a decir, ok, o vamos a ponerle pues como si están en una pared y dicen, ok, si nomás la distancia es 10, que le dé para adelante. Porque si no, pues va a chocar. Y si no, pues quiero que no le dé. Ok, pero, ok, muchos de estos sensores que voy a estar explicando, si no los entienden, pues se los voy a explicar ahorita. Y también en la lección de los sensores vamos a platicar de eso. Entonces pues asegúrense que miren todo eso. Porque pues es muy importante. Pues por eso que en las secciones de sensores, pues vamos a ir más retantito, más rápido. Porque pues ya lo voy a explicar muchas, muchas veces antes que lleguemos a los sensores. Entonces asegúrense que chequen eso y que pongan mucha atención. Porque es muy importante que sepan todos los sensores y todo. Porque pues sabiendo usar los sensores, pues les va a hacer su programa mucho más fácil, mucho más corto y mucho mejor. Entonces asegúrense de eso. Empezando, como les dije, pues al inicio es cuando empieza. Y este es el sensor de color o de luz, podríamos decir también. Si a tu, porque esto es, ok, pues pues acuérdense que necesitan seleccionar en cual, en cual tienen el sensor. En el 1, en el 2, en el 3 o en el 4. Como vamos a poner los motores, va a A, B, C o D. Pero en sensores va de número, 1, 2, 3, 4. Entonces acuérdense, nomás tiene opción de 4 sensores. Lo que vamos a ponerle aquí es, ok. Está en negro. Cuando está en negro, significa, si lo tienen en el piso y el piso es blanco, nunca le va a dar. Nunca. Porque pues tiene que ser negro. Pero cuando es negro, le va a dar. Entonces piénsalo como, ok. Si lo satisface, le va a dar. Si no lo satisface, no le va a dar. Entonces vamos a ponerle, mi piso es, no sé. Vamos a ponerle blanco. Vamos a ponerle rojo. Entonces pues por eso que va a empezar. Pero si mi piso es rojo y yo quiero que le dé negro, pues no le va a dar. Entonces necesitan asegurarse de todo eso. Entonces esto es como, ok. Si lo satisface, le va a dar. Entonces piénselo, cualquier color que escoja aquí, es el color que quieres que le dé. Cuando dices, ok, ya empieza el programa y es cuando va a empezar. Y esto es el sensor de toque. Esto es cuando apachuras un botón. Piénselo así, como un botón. Si lo apachuras, empieza. Si lo dejas ir, pues no. Esto es, vamos a ponerle cuando está presionado. Voy a enseñarle el robo. Ok, entonces aquí tenemos el sensor. Entonces si lo estoy presionando, va a empezar el programa. Pero si está así, vamos a ponerle si lo tengo así nomás, pues nunca va a empezar el programa porque necesito presionarlo. Pero cuando la apachurre, va a empezar. Y va a continuar el robot. O también lo pueden poner cuando esté liberado. Entonces vamos a poner, si siempre lo tengo presionado, pero ya cuando lo libere, le va a dar. Entonces son cosas muy, muy importantes que tienen que empezar en esa situación. Porque pues todo esto lo pueden usar para muchas, muchas cosas que les pueden ayudar. Entonces pues piénselo en esa situación. Y luego también tenemos el sensor de distancia. Entonces el sensor de distancia lo que hace es que mide las distancias del robot o del sensor. A una pared. Entonces pues cosas muy importantes. Pues puesto que lo pueden meter en centímetros o pulgadas. Y luego pues pueden decir, ok, si es menos de 15 pulgadas, quiero que le dé. Si es igual o si es igual, pues que le dé. Si es más, que le dé. Y luego pues pueden hacer todo eso. Pueden hacer todo eso. Entonces necesitan pesarlo. Es que lo que escojan aquí es cuando le va a dar. No es cuando no le va a dar. Es cuando le va a dar. Entonces si le ponen, ok, a 15 centímetros. Entonces a 15 centímetros, si no satisface los 15 centímetros, no le va a dar. Si quieren, si le ponen que menos de 15 centímetros y está a 16 centímetros, no le va a dar. Porque tiene que satisfacer lo que ponen allí. Entonces piénselo muy bien, muy bien. Es puro, lo que ustedes pongan allí es cuando le va a dar. El robot no va a hacer nada más que ustedes no le digan que haga. Y eso es cosa muy importante porque muchos dicen, oh, mi robot no está haciendo lo que yo le digo. Pero sí está haciendo exactamente lo que tú le dijiste. Y ese es el problema en muchos tiempos. Entonces asegúrense de que pues estén pensando en todo eso y que sea muy importante. Y además aquí tenemos el sensor de giro. Perdón, se me olvidó el nombre. Ok, el sensor de giro. Entonces lo que hace esencialmente es que el robot es que, ok, le dio a cuál grado le dio. Entonces sabe esencialmente a todo punto a cuál grado está. Les voy a enseñar mi robot. Vamos a ponerle aquí está 0. Ya le dio 90 grados. Pero si le doy otro, 180 grados. Si le doy otro, 360 grados. Entonces todo eso son cosas muy importantes porque a ese punto sabes, ok, le dio vuelta al robot. ¿Qué pasó? Pueden hacer muchas cosas. Y esto es igualito, la misma lógica que el sensor de distancia. Porque esto es más que menos que. Y todo esto es de a cuál grado está. Voy a ponerle si yo le digo, ok, quiero que esté a más que 45 grados. Entonces cuando le doy el total 90, pues lo va a satisfacer y va a empezar el programa. Entonces tienen que empezar en todo eso. Cosas muy importantes. Y pues, cosas muy potentes. Muy potentes. Entonces tienen que empezar en todo esto. Todo esto. Porque a veces nomás pues lo ponen y dicen, ok, ya lo voy a dejar y pues va a funcionar. No. Y va a empezar en la lógica y cómo va a funcionar. Exactamente como dice allí, es exactamente lo que va a hacer. Entonces si satisface eso, es lo que va a hacer. Va a empezar el programa y si no lo satisface, el programa nunca va a empezar. Nunca va a empezar. Entonces esto no es magia. Exactamente cuando dice aquí, es lo que va a hacer. Y luego tenemos al recibir mensaje. Entonces realmente cuando envías un mensaje y lo recibe y luego empieza el programa. Como aquí tenemos enviar mensaje 1. Y pues pueden crear un mensaje nuevo y todo. Y también enviar mensaje y esperar. Y es cuando se espera el programa y dice, ok, ahora qué hago. Luego vamos a ponerle ahí, si envían el mensaje, aquí tiene a recibir mensaje. Primero va a hacer todo lo que tiene allí. Y luego pues va a continuar el programa como normal. Y luego esto es nomás cuando el tono para el desodor sea más que 10. Entonces es, piénselo como un reloj. Nomás está contando para abajo. 10 segundos. Cuando se acaben los 10 segundos va a empezar. Entonces a veces van a decir, ok, lo quiero dejar. Pero yo quiero tener tiempo de poder quitarme para que no lo tape. Para que no lo patee o lo que sea. Entonces son cosas muy, muy importantes. Que pueden usar muchas cosas. Todos estos, todos estos esencialmente son sensores. Hoy se me olvidó decirles. Ok, los robots tienen todos estos botones. Todos estos botones se pueden usar como sensores. Entonces pueden usar el de centro, el de derecho, el de arriba, el de abajo. O ninguno, si de veras quieren. Y todos estos cuando está presionado. O cuando está liberado. Entonces si yo la apachurro y luego lo libero. Va a ser cuando va a empezar. O cuando la apachurres, pues cuando va a empezar. Entonces pues tienen la opción, tienen la opción de todo eso. Y pues de veras yo diría, tomen ventaja de todo esto. Porque es cosas que va a hacer su programa mucho más mejor. En vez de tener, ok. Ahora cuando esto sea verdad, quiero que hagas esto. Y es más complicado. ¿Para qué se le hacen complicado cuando pueden escribir un programa? Que lo hace todo. Todo y muy potente. Y robot de ustedes va a ser excelente. Excelente. Ok. Eso es básicamente todo. Para estos eventos. No se les olvide que si quieren mirar. Yo programar este robot. Y mirar cómo funciona en vivo y todo. Asegúrense que vayan y miren ese video. En la descripción va a estar ahí el link y todo. Entonces espero que les gustó este video. Y que aprendieron algo bueno. Y pues les deseo la mejor suerte en su robot.